es muy importante para nosotros los creadores de contenido hacer la autenticación en dos factores o en dos pasos en las plataformas donde hacemos nuestros directos para proteger la información que allí nosotros estamos guardando la clase de hoy la vamos a desarrollar en la plataforma kick compañeras y compañeros soy el profesor jota y les doy la bienvenida a su canal angry teacher jota y donde subo tres clases por semana y ustedes están aprendiendo todos los promenores y configuraciones de estas hermosas plataformas vamos a la intro bueno compañeras y compañeros en la clase de hoy vamos a ver cómo hacer la autenticación en dos factores o en dos pasos dentro de la plataforma kick vamos al tablero interactivo directamente para abordar la temática de la clase número 19 bienvenidos a todos ustedes a la clase número 19 que va a estar muy interesante muy corta pero muy sustanciosa vamos al tablero interactivo bueno aquí tenemos la plataforma kick vamos a ingresar aquí en el logo vamos a seleccionar panel de control del creador y aquí vamos a ir a ajustes y seleccionamos seguridad aquí están bueno que hay aquí en la seguridad pues la contraseña para ingresar a la plataforma aquí está el número del teléfono móvil del móvil para que nosotros también hagamos esta autenticación en mi caso pues solamente les voy a mostrar aquí yo le voy a decir cambiar a que ustedes colocan este código de cada país en el caso 1057 que es colombia y yo voy a inventarme aquí un número de telefónico rápidamente listo digamos que es esa aquí le decimos guardar cambios y les va a llegar a ustedes una un correo o un mensaje de texto donde les van a enviar un código de seguridad para que ustedes lo coloquen y listos de igual manera vamos a hacer la siguiente parte atentos porque les voy a mostrar aquí una aplicación vamos a darle activar aquí hay que hacer una autentificación de dos factores puede configurar la autenticación de factor doble en tu cuenta vamos a darle clic en activar dos efe entonces aquí les voy a mostrar la primera aplicación que se llama out y ya les voy a escribir aquí en google para que ustedes tengan en cuenta la primera que aparece ahí en color rojo entonces vamos a colocarles a ustedes aquí el nombre para que la descarguen de la play store a última es esta para que vean el nombre bien vamos a entrar aquí aquí está aquí está el nombre listos aquí está el nombre out y descarguen la de una vez de play store para que usted siga el siguiente paso a paso vamos a volver aquí y voy a abrir de inmediato la mía aquí frente a ustedes no me acomodo muy bien para hacer este esta configuración como más fácil me sirve así entonces me voy a acercar aquí y le voy a dar clic a la aplicación si le di lo que hice fue cerrar cierto le por aquí el clic creo que me queda más fácil y que se me hizo aquí está bueno vamos a darle clic a esta aplicación oye porque se está cerrando caramba bueno ahí está ingresando ya dándole clic a la aplicación no sé lo que ustedes tienen que hacer es lo que dice la siguiente instrucción aquí hay tres puntitos en la parte superior derecha ustedes lo están viendo a la izquierda y les voy a dar un clic y aquí salen tres opciones si les ven de las tres opciones les acercó perfectamente espero que no se esté pixelando las tres opciones son agregar cuenta modulista y ajustes vamos a darle clic en agregar cuenta en la primera opción y observen que sale aquí vamos a darle un clic aquí donde dice escanear código perfecto entonces voy a escanear el código aquí que me están enviando en clic y ya lo acaba de tomar observen esta es mi cuenta que tengo en este momento en clic y se llama jeans of soluciones jeans of soluciones entonces para esta cuenta voy a tener esta aplicación para que me den mi código de seguridad listos no se le voy a dar en el botón guardar observen donde está el botón guardar aquí y listos aquí me aparecen estos dígitos estos dígitos aparecen aquí y es donde ustedes van a poder visualizar precisamente ese código para que usted lo coloque cuando se lo requiera en la plataforma usted este auto en donde usted esté auténtica este código 12 f a este código cambia más o menos cada siete ocho minutos perdón siete ocho segundos entonces por seguridad cierto por eso se le dejo verbo crítica realmente va a cambiar de inmediato aquí le vamos a decir en clic continuar con la configuración y vamos a colocar el código para mi caso de 609 525 y aquí le decimos en el botón rojo continuar y listos entonces observen que aquí ya hicimos la autenticación en doble factor listos o de factor doble como quieran llamarlo entonces si ustedes quieren eliminar esa autenticación entonces le pueden decir eliminar 12 f a entonces no se les olvide también con la línea telefónica para que ustedes no hayan a tener inconveniente donde podemos ver estos dos pasos que ya por lo menos este ya lo tenemos listo aquí en logros voy a detener un momentico la clase porque aquí se me va a demorar un poquitico encargar el dato listo ya volvemos bueno y aquí tenemos entonces ya la notificación con este resultado en color verde que nos dice que necesitas tener la autentificación de dos factores habilitada en tu cuenta listos está cuando hagan la del teléfono también va a estar en verde y queda lista ok el camino a la verificación ya les quedaría lista entonces espero que la clase les haya gustado espero que la explicación la temática pues haya sido de su agrado y si fue así por favor regalame un like clic por favor en la campanita y seleccionen todas las notificaciones suscríbanse comenten pero sobre todo sugieran para seguir mejorando clase tras clase aquí arribita les voy a dejar la clase número 18 para que la chequen y al final les voy a dejar toda la gama de clases de la 1 a la 17 sigan siendo felices jl dice hasta la próxima nos vemos en la próxima clase dios los bendiga chao chao y